Hola, en el vídeo de hoy voy a hablar de Sara Carbonero. Ella ha tenido que ser ingresada de urgencia, fue a hacerse una revisión y entonces los médicos decidieron que había que volver a intervenirla. Si recordáis, Sara hace unos años pasó por un cáncer de ovarios, fue una cosa muy dura para ella y se recuperó muy bien, retomó la normalidad, pero ahora en esta revisión los médicos han considerado mejor volverla a operar. Está ingresada en un hospital de Navarra y, bueno, Iker Casillas está en permanente contacto con ella y los niños están al cuidado de su madre, de su hermana y, como no, su inseparable amiga, Isabel Jiménez. Y nada, pues desearle una prontísima recuperación a Sara.